¡Qué divertido! ¡Rider Groovy y Mr. Monkey están jugando a la pelota! ¡Vaya! ¿Rider ha tropezado con una... botella? ¡Oh, no! ¡Toda la playa está llena de botellas! ¡Chicos, tenemos que reciclarlas! ¡Solo hay que cogerlas del suelo y tirarlas a la basura correspondiente! ¡Súper fácil! ¡Vamos, Monkey! ¡No, Monkey! ¡Es una botella azul! ¡Así que se tira en el contenedor azul! ¡Azul! ¡Al rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Genial! ¡La playa va a quedar preciosa gracias a vosotros! ¡Azul! ¡Verde! ¡Robo! ¡Muy bien! ¡Hola, Raccoon! ¡Azul! ¡Oye, ¿dónde vas? ¡Nos vas a ayudar! ¿Cómo? ¿Un tirachinas? ¡Raccoon, ¿qué haces? ¡No ensucia la playa otra vez! ¡Mira cómo recogen tus amigos! ¡Ropo! ¡Azul! ¡Y tú ensucia la playa! ¡Ello recogiendo! ¡Y tú ensuciando! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ya te vale, Raccoon! ¡Mira cómo tienes la playa! ¡Ayúdanos a recoger! ¡No te has enterado de nada! ¡Las botellas se tiran en la basura correspondiente! ¡Azul! ¡Ropo! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Ahora sí que quedará bien limpia! ¡Trabajando en equipo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Ropo! ¡Verde! ¡Genial! ¡Eres incorregible! ¡Piñal! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Su! ¡Eres incorregible! ¡ nearly os deves! ¡Eres incorregible! ¡Eres incorregible! ¡Eres incorregible! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hoy tenemos fiesta hawaiana, ¡qué buen plan! Música, amigos, una buena pieza de fruta ¿Y niños? Claro, el Dr. Spooky no podía perdérselo ¡Qué hamburguesa tan graciente y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¿Un Minion bailarín? ¿Este es tu plan, Spooky? ¡Un momento! ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas? ¿Y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! Y está poniendo hamburguesas en su lugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Dr. Spooky se ha cargado la fiesta! Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Uf! ¡Por poco! Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! ¡Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras! ¡Niaw! ¡Cocos para todos! ¡Los Minion también están invitados! ¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Rakoon intenta robar el balón, pero Ryder le esquiva y se lo pasa a Monkey que lo coge en el aire y... ¡Canasta! ¡Bien jugado, chicos! ¿Doctor Spooky? ¡Y su ejército de Minions! ¿Cómo? ¿Ellos quieren jugar? ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡Oh, no! ¿Qué queréis? Tienen el campo para ellos De eso nada El campo es nuestro Juguemos un partido y quien gane se lo queda ¿Listos? A jugar Groovy se hace con el balón pero un Minion intenta robárselo Ryder está solo Groovy le pasa el balón Pero cuidado, otro Minion se aproxima Ryder hace un pase entre sus piernas y... ¡Raccoon machaca! ¿Qué trama es Pookie? ¿Eso es un balón robotizado? Minion corre con el balón hacia la canasta a gran velocidad ¡Raccoon intenta evitarlo pero... Ryder ha robado el pase! ¡Vamos Ryder! Ryder lanza la canasta y... ¿Cómo? ¡El balón ha frenado en el aire! ¡Ese es Pookie! ¡Lo controla desde su tablet! ¡No! ¡Lo ha movido hasta la canasta contraria! ¡Y ahora mete canasta sin parar! ¡Chicos tenemos que hacer algo! ¡Van a ganar! ¡Monkey ha tenido una idea! ¡Eso es! ¡Monkey ha destruido el balón del Dr. Spooky! ¡Adiós a tu malvado plan Dr. Spooky! ¡O quizá... ¡Oh, oh! ¡Está llamando a sus Minions! ¿Qué vas a hacer con esas herramientas? ¿Unas zapatillas nuevas? ¡No creo que eso sea suficiente para vencer a nuestro equipo! ¡Madre mía! ¡Las zapatillas tienen propulsores y ahora los Minions pueden volar! ¡A por ello, Raccoon! ¡Ups! ¡Quizá Ryder pueda detenerlos! ¡Vaya! ¡Parece que tampoco! ¡Vamos, Groovy! ¡Confiamos en ti! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡No ha sido tu mejor jugada! ¡Ay no! ¡Otra canasta más! ¡Este partido va a ser muy difícil de remontar! ¡Nunca hay que rendirse! Aunque a veces quizá es mejor una buena retirada a tiempo. Lo siento, pero definitivamente el plan del Dr. Spooky está funcionando bien. ¡Demasiado bien! ¡Demasiado bien! ¡Vamos, Ryder! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Se ha convertido en un imán! ¿Cuál es vuestro plan, chicos? ¡Oh! ¡Genial! ¡Monkey está cazando a los Minions con el imán! ¡Cuidado, Ryder! ¡Dos Minions van detrás de ti! ¡Pero Groovy y Monkey les atrapan! ¡Y canasta! ¡Esto va a ser pan comido! ¡Guau! ¡Allá va el Dr. Spooky! ¡Sin tus trampas no puedes hacer nada! ¿De qué te ríes, Dr. Spooky? Solo quedan 10 segundos de partido y la diferencia de puntos a uno es muy grande. ¡Hay que remontar! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Venga, chicos! ¡Lo conseguiréis! ¡Sólo hay una canasta de diferencia! ¡Maldito seas, Dr. Spooky! ¡Vamos, Raccoon! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡No! ¡Un momento! ¡La pelota está subiendo de nuevo! ¡Ryder machaca justo en el último segundo! ¡Bravo! ¡Habéis ganado el partido! ¡Soy los mejores! ¡Bien! ¡Y hasta el Dr. Spooky sabe que formáis un gran equipo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja! ¡Gracias! ¡No! ¡Fi ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No estoy dando va a... No, hija, hija, hija! No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hanoha-hanoha! ¡Hanoha-hanoha! ¡Hanoha! ¡Hanoha-hanoha! 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 ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¿Por qué hay un niño sobrevolando la isla? ¡Doctor Spooky! ¿Qué estará tramando? ¡Una Pokéball! ¿Pero qué? ¡Las está lanzando a la isla! ¡Son Pokémons malvados! ¡Cuidado, chicos! ¡Están por todas partes! ¿Qué hacen? ¡Se están comiendo las plantas! ¡Van a arrasar con todo! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Alguna idea? ¡Eso es! ¡Probemos a capturarlos! ¡Vaya! ¡Parece que no ha funcionado! ¡Bien! ¡Seguro que esta vez conseguimos pararles! ¡Al ataque! ¡Vaya! ¡Rider tiene otra idea! ¡Ruby! ¡Transfórmate en Pokéball! ¡Genial! ¡Y ahora! ¡A capturarlos a todos! ¡Bien! ¡Vamos, Raccoon! ¡Te toca! ¡Qué maravilla! ¡Hacéis un gran equipo! ¡Vamos, Monkey! ¡Lánzala bien fuerte! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Hemos dejado a Dr. Spooky sin Pokémon! ¡No te queda más remedio que largarte! ¡Ya estamos a salvo! ¡Buen trabajo, Groovy! Aunque no por mucho tiempo ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Gracias!